Durante la victoria de los Yankees de Nueva York por 7-5 sobre los White Sox de Chicago este sábado, el tercer base de los Yankees, John Donaldson, quien es blanco, hizo un comentario racista al campo corto de Chicago, Tim Anderson, quien es negro, dijo el manager de los White Sox, Tony La Russa, a un periodista. La Russa dio algunos detalles sobre lo que se dijo, pero Anderson, de 28 años, que ha jugado todas sus siete temporadas en las grandes ligas en Chicago, dijo que Donaldson le llamó Jackie Robinson de manera irrespetuosa. Jackie Robinson fue el primer jugador negro en las grandes ligas de la MLB. Está investigando el asunto y están hablando con las partes acerca de lo que ocurrió, como puede ver en pantalla. Y una triste noticia para muchos fanáticos de Real Madrid, ya que Kalim Mappé confirmó que se queda en el PSG, así lo confirmó. Nuestra historia se escribe aquí, aquí en París. Esas fueron las palabras de Kalim Mappé sobre el Parque de los Príncipes en un video publicado por el PSG confirmando que el delantero se queda con el conjunto parisino. Y aquí les presentamos el video.